Vamos, llevémosla ahí por favor, agárrenle los pieses mi hermano, agárrenle los pieses, vamos, 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 metámosla ahí por favor. Miren ustedes, ahí estamos en estos momentos, pueden ver ustedes, miren ustedes cómo viene la muchacha ahí, complicada ahí agarrando, agarrémosla bien, agarrémosla bien. Así fue el ingreso de Lisbeth Michelle Galo Osorto a la emergencia del Hospital del Sur. Según los médicos, ella dejó de tomar los medicamentos para controlar sus ataques de risa y fue sedada para estabilizarla. También se identifica como una paciente con problemas mentales. En el caso de Lisbeth Michelle Galo Osorto, de 24 años de edad, ella se encuentra ingresada en lo que es en la sala de medicina de mujeres de este Hospital General del Sur. Según la referencia médica que han dado localenos, pues básicamente es que ella padece de problemitas mentales, entonces, o problemitas en la cabeza, el cual pues según la familia, ella le dieron referencia que está con tratamiento médico, ella depende mucho de los fármacos, sin embargo, pues ella se los ha dejado de tomar. Y es aquí donde vienen las consecuencias, en este caso para esta fémina de 24 años de edad, el cual pues ingresó con problemas serios al Hospital General del Sur. Actualmente, pues ella está en estado, básicamente está durmiendo, ya está tranquila, ya se estabilizó por medio del Hospital General del Sur, ya está con su respectivo suero, está relativamente tranquila. Sin embargo, sabemos que es tarea fundamental de los familiares y en este caso de los especialistas de la salud mental que puedan continuar con el tratamiento. Me comentaban los doctores que ella será remitida a lo que es a la área de psiquiatría de este Hospital General del Sur para que pueda continuar con su tratamiento y pueda continuar con su estado de salud. Otra de las explicaciones o conclusiones a llegar es que padece del síndrome pseudovulvar. Se trata de una enfermedad cerebral que se caracteriza por episodios de risa o llantos repentinos, descontrolados y fuera de lugar. Córdoba mencionó que será remitida con un psiquiatra en el Hospital del Sur. A la psiquiatría, lo que sí bien es cierto, ella está tranquila, está estable, se le hace el llamado a los familiares de esta fémina para que puedan acercarse al Hospital General del Sur. ¿Y cómo está con los familiares? Pues no están, básicamente solo la vinieron a dejar, me dicen los médicos que la vinieron a dejar y posterior de eso se retiraron del Hospital General del Sur. Y es por eso que se le hace el llamado porque el alta médica me dice que está prevista para darla hoy. Está a darla porque la fémina no presenta ningún tipo de otra enfermedad, sino que ya se estabilizó, ya se tranquilizó la mujer. Y es por eso que se le hace también a los llamados a los familiares para que puedan retirar, en este caso, a la fémina. Mantener a Lisbeth con su tratamiento médico evitará estas alteraciones en su comportamiento. Sin embargo, ya fue entregada a sus familiares prácticamente en las mismas condiciones.